Señor Tesla, tiene la palabra. Señor, le aseguro que yo soy el inventor del tal llamado radio. Que no es más que un uso no autorizado de uno de mis inventos. Lo que usted está diciendo es muy grave, señor Tesla. ¿Tiene alguna prueba que corrobore su afirmación? ¿Tiene alguna prueba que corrobore su afirmación? No, 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 no. Música Está perfectamente claro quién inventó la radio. Fallo a favor del señor Marconi. Si hubiera tenido una canon.